Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy aprovechando que ya estamos en febrero, que enero ya se fue y que seguramente hemos estado trabajando en nuestros propósitos de año nuevo, que básicamente todos suelen correr, girar alrededor de cambiar hábitos, te voy a platicar hoy sobre qué son los hábitos, algunos mitos que hay alrededor de ellos y te voy a dar también 5 tips para que los puedas lograr de la forma más efectiva. Así que bueno, vamos a empezar por saber qué son los hábitos. ¿Sabes realmente qué son? Pues los hábitos como tal son una tendencia natural del cerebro para ahorrar energía y esto, bueno, convierte casi toda situación que ya hemos vivido en una rutina. Se estima que más o menos el 40% de las acciones que llevamos en el día a día son hábitos y para darte un ejemplo claro de esto es como el aprender a manejar. Tú cuando aprendes a manejar, pues si estás como que de repente en mucha tensión, agarrándole la onda al carro, no sé qué, pero ya una vez que lo haces y necesitas subirte a tu coche a ir a algún lado, agarras, te subes, lo prendes, palanca, vámonos, o sea, ya ni siquiera lo piensas. Y esto es porque el cerebro ya lo aprendió y lo volvió una rutina, así que con esto va a ahorrar tiempo para poder realizar esa acción. Se dice también que los hábitos se toman 21 días en poderse generar, pero esto es en realidad un mito. Y bueno, esto viene debido a que el doctor Maxwell Waltz, que es cirujano plástico, se dio cuenta y publicó en un estudio que sus pacientes se llevaban cerca de 21 días para poder aceptar el cambio al que se habían enfrentado cuando les hacía alguna cirugía plástica. Ya fuera a lo mejor una cirugía de nariz, un aumento de bubis, algo así, una lip o lo que fuera, él se dio cuenta que los pacientes se llevaban 21 días en aceptar ese cambio. Pero erróneamente se entendió como que son 21 días nada más lo que necesita para crear un nuevo hábito. Pero en realidad lo que quería decir es que son como mínimo estos 21 días para que tú puedas aceptar este cambio. Y bueno, hay otros estudios en los que se ha dado a conocer que como media un hábito se lleva 66 días en lograrse. O sea, imagínate, es muchísimo tiempo. Son básicamente tres meses casi y medio para que nosotros podamos crear un hábito. ¿Y esto por qué es? Al final de cuentas es porque la creación del hábito en sí depende de la persona, de la circunstancia y la acción que vamos a cambiar. Y sobre todo también crear hábitos nos toma tiempo y nos requiere mucho esfuerzo. ¿Cuántas veces hemos dicho voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio, voy a leer, voy a aprender otro idioma, ya no voy a ver tanta tele y demás? Pero realmente como nos lleva un esfuerzo y un tiempo poder cambiar esos hábitos, pues es que muchas veces realmente no los concluimos. Ahorita que comienza el año casi todos tenemos propósitos de año nuevo. Y generalmente si te fijas son para crear cambios de hábitos. Así que bueno, te voy a dar cinco tips para que los puedas lograr. Y sobre todo, pues que puedas hacer esos cambios y que esos cambios perduren en el tiempo. Pero lo que es muy importante también, no tenemos que esperarnos a que llegue el año nuevo para poder cambiar nuestros hábitos. Y tampoco tenemos que decir, bueno, si no lo cumplo en 21 días ya no lo voy a lograr. Porque al final del día, eso es un mito. Mientras tú seas constante y vayas tomando la acción para cambiar esos hábitos, los vas a poder conservar y bueno, lograr y sobre todo conservar, que es lo más importante. De nada nos sirve. Uy, si voy a tomar más agua y te dure el gusto una semana, si no lo mantienes en el tiempo. Así que bueno, aquí te van los cinco tips. El primero, que ese cambio de hábitos sea algo que realmente tú quieras lograr. Muchas veces nos pasa, y ahorita con tantos estímulos que recibimos de todos lados, ¿qué es si de repente viene la dieta keto? ¿Qué es si los retos de workouts? ¿Qué es si de repente el reto de lectura? Realmente piensa cuáles son los hábitos que tú quieres cambiar y que sean por ti mismo. Ya sea porque quieres ser más saludable, porque a lo mejor de repente fumabas mucho y ya no quieres dejar, o sea, ya no quieres dejar o quieres hacer otra cosa. Realmente piensa cuáles son esos hábitos que tú quieres cambiar y de dónde viene esa necesidad, ya que si es un motivador interno, lo vas a poder lograr. Pero si es algo externo, seguramente se te va a pasar de repente a la moda y ya no lo vas a querer hacer. La segunda recomendación, empieza poco a poco. Muchas veces, por ejemplo, y te digo, viene mucha colación esto de los propósitos de año nuevo. Dices, ahora sí, este año es mi año, voy a hacer ejercicio. Si en tu vida has hecho ejercicio, el primer día dices, no, con todo, yo voy a hacer una clase de hora y media y voy a hacer bici, voy a salir a correr, voy a ser funcional. Lo más probable es que a lo mejor aguantes la hora de ejercicio, pero al día siguiente no te vas a poder mover. ¿Por qué? Si nunca lo has hecho y te vas a decir que con todo, va a ser muy difícil que lo puedas mantener a través del tiempo. Así que yo aquí lo que te recomiendo es, sin importar el hábito que quieras cambiar, comienza poco a poco. Si es a lo mejor un hábito alimenticio, pues de repente empieza bajándole al azúcar, bajándole un poco a las grasas, comiendo más verduras. Si es leer, puedes empezar a leer un par de páginas, busca autores y libros que realmente te interesen y si ese ejercicio también empieza poco a poco. Sobre todo lo que es importante de esto es que puedas tú mantener ese cambio de hábito a través del tiempo y que también no vayas a tener alguna lesión, te vayas a enfermar, porque vas a hacer de sopetón. La tercera recomendación lleva un control para que puedas ir midiendo tu progreso. Muchas veces no nos damos cuenta en todo lo que hemos ido avanzando porque no tenemos como una línea base contra qué compararnos. Entonces aquí lo que te recomiendo es, trata de llevar un control dependiendo del hábito que quieras cambiar. Por ejemplo, si quieres leer, pues lleva un control de cuántas hojas has leído. Si quieres aprender un idioma, lleva a lo mejor un control de cuánto tiempo le has dedicado. Igual, si es ejercicio, cuánto tiempo le has dedicado, a lo mejor cuántas repeticiones quizás de lagartija 60 días podías hacer y ahora cuántas puedes hacer. Llevar este control te va a dar la oportunidad de ver cómo has ido avanzando y sobre todo no desanimarte en que según tú a lo mejor te sientes perdido, que no has podido cambiar el hábito y quizá el progreso que tengas ha sido muy importante. La cuarta recomendación es, si te vas haciendo también como objetivos, ya sean diarios, semanales, cada tres días, mensuales, lo que sea, y no cumples algún día, no te preocupes. O sea, realmente sí pasa si lo vas dejando como de cumplir un día así y otro también y otro también y así te la vas siguiendo y no cumples las semanas enteras. Pero si no cumples tu cambio de hábito un día de una semana, no te desanimes. Al final del día, pues también a veces tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Si querías levantarte a hacer ejercicio de plan, no te duele todo y no puedes. O creas, Levi, estás súper cansado. También se vale, pero no permitas que esos pequeños como desvíos que tengas de tu plan se vuelvan la norma y sobre todo si ya te diste cuenta cuántos días estás fallando en ese hábito nuevo, pues trata de recapacitar si realmente es el hábito que quieres cambiar y que necesitas hacer para poder seguir adelante con tu plan y sobre todo no dejes que te desanime. Y la quinta recomendación es disfruta el proceso. Al final del día, cuando queremos cambiar un hábito, como te decía, estos nos requieren tiempo, nos requieren esfuerzo, pero al final del día, si es algo que queremos lograr por nosotros mismos, pues la recompensa va a ser mucho mayor. A lo mejor decir, ay, al principio del año no podía hacer ni 10 lagartijas y cuatro meses después ya puedo hacer 15. Quizá para alguien que está súper acostumbrado a hacer ejercicios y dice, ay, por favor, son 15 lagartijas. Si tú no podías hacer ni una, es un gran logro. Entonces, disfruta todo el proceso. También, o sea, date cuenta de cómo vas progresando y para eso, bueno, la recomendación número dos de llevar el control es la mejor para que así puedas irte dando cuenta de cómo tus hábitos se van cambiando poco a poco. Así que, bueno, estas son mis cinco recomendaciones para que puedas lograr tus hábitos, propósitos de año nuevo o como les quieras llamar. La realidad es que casi todos empezamos el cambio de año siempre queriendo hacer cosas nuevas, teniendo cambios. No te necesitas realmente esperar a que cambie el año para poder cambiar hábitos que no estés tan a gusto. Pero como te decía, siempre asegúrate que sean cambios que quieras lograr por ti mismo. Y pues, bueno, espero que el video haya sido de tu agrado. No se te olvide de dejarme en tus comentarios también si tienes alguna recomendación adicional, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente contenido.